Valencia Posse, la mejor piroteína en España y posiblemente de todo el mundo. Ahora aquí podremos ver cómo se va preparando la mascleta que va a empezar dentro de pocas horas y miraremos a ver si podemos tomar algunas imágenes del evento porque cada día aquí en Valencia del 1 al 19 se produce a las 2 del mediodía una mascleta. Las mascletas que se producen cada día en Valencia probablemente es uno de los mayores atractivos turísticos de estas fiestas, no solo para los turistas sino también para los locales. Nos dirigimos dirección a la mascletada, pero como podéis ver las calles ya están llenas de gente, hay que ir con una hora de tránsito mínimo para poder coger un buen lugar. Este es uno de los eventos que aglomera en las fallas más cantidad de gente. Es difícil moverse y si le tienes miedo a las masas, este por supuesto que no es tu lugar. Estamos en medio de toda esta aglomeración de personas esperando que empiece la mascletada. El atractivo que tienen estas mascletas de las fallas de Valencia en ningún caso es ni el colorido ni el atractivo de sus fuegos artificiales, sino todo lo contrario. La experiencia sin duda reside en el ruido y el estrendor que estas ocasionan. Y el ruido que causa la pirotecnia en las mascletas es tan fuerte que el audio de la cámara se colapsa. Aún así, esperamos que lo podáis disfrutar. He acabado la mascleta y ha sido algo impresionante. Otra de las cosas relacionadas con el mundo de la pirotecnia es sin duda la cabalgata del fuego. Una de las tardes, cuando están a punto de terminar las fallas, aparece en las calles principales de Valencia una rúa donde participan una gran cantidad de personas. Esta cabalgata comienza con un evento bastante folclórico y es que desfilan una gran cantidad de fallas mayores llegadas de muchas partes de la comunidad valenciana. Todas las falleras mayores son aplaudidas y además algunas reciben piropos del público. Pero como el nombre indica, si se llama cabalgata del fuego estamos a punto de llegar al acontecimiento central de esta preciosa luz. Y como veis, esto es lo que le da nombre a la cabalgata del fuego. Aparecen una gran cantidad de diables tirando fuego por todos lados. Pensándote que te vas a quemar con alguna de las múltiples chispas que caen al sol. Es importante recalcar que la ropa que llevéis para ese día tiene que ser una ropa que estéis seguros de que no se va a inflamar a no ser que queréis formar parte de este espectáculo de chispas. Pero como veis, no solo es un desfile de simples diablos, sino que además aparecen algunas carrozas con curiosos animales que se mueven como si estuvieran vivos. Nos encontramos aquí en la Alameda de las 10 de la noche y vamos a ver aquí una cosa que se llama castillo. Son fuegos artificiales súper bonitos, de los mejores que existen probablemente en el mundo, puesto que Valencia y la pirotecnia va relacionada. Son espectáculos de luces muy bonitos que vamos a empezar a ver alrededor de las luces de la noche. Y esto sí que es poner la guinda a todo este delicioso pastel. La verdad es que si tenéis la oportunidad de poder ver un espectáculo pirotécnico de luces y fuegos artificiales, este tiene que ser en las fallas de Valencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!